Javi, ¿nos podés explicar qué hacemos acá, loco? Esto es un restaurante cinco estrellas, loco. Es verdad, Javi, loco, ¿qué hacemos acá? Es un restaurante re careta este, vieja. Bueno, loco, vayans acostumbrando a los restaurantes re careta porque, loco, nosotros andamos en los lugares más caretas de todo el mundo, loco. Nosotros somos virales, ¿entendés, loco? Tienen que aprender a representar la marca, loco. Tenés razón, vieja. Nosotros andamos en los lugares más caretas del mundo, así que no sé qué nos sorprendemos, loco. Lo que sí quiero preguntar, loco, Javi, una cosa. ¿Cómo conseguiste, loco, entrar a los restaurantes más caretas del mundo sin que haya nadie, loco? Porque yo veo acá, mirá, mirá esta mesa. No hay nadie. Esta mesa acá atrás, no hay nadie. Acá, no hay nadie, Javi, en el restaurante. ¿Cómo hiciste, loco, para entrar? Tranquilo, yao, tranquilo. ¿Vos sabés qué pasa, loco? Lo que pasa, loco, es que este restaurante es de mi viejo, ¿entendés, loco? Entonces yo le dije, papá, cuando se vaya toda la gente y el restaurante se vacíe, loco, ¿me podés apretar la llave, loco? Tengo que juntarme con los pibes, loco, acá para planear una cosa muy extraña. Para, loco, vos le dijiste a tu papá que tenés que planear una cosa muy extraña y no te dijo nada, loco. Eh, Fabi, hacemos un lugar, yao. Sí, perdón, loco. Fabi, escuchame una cosa. Te lo voy a decir bien clarito. Sí, te escucho, Javi. Que sea la última vez, loco, que vos me preguntás a mí de buena onda, la verga, ¿entendés? ¿La verga? Sí, la que te estoy apoyando atrás en este momento. ¿Sentís? ¡Bata, Javi! Bueno, loco, paremos con la pavada, loco. Ya voy a hablar de otro lugar. Sí, loco. Escúchenme todos. Lo traje acá para una cosa, loco. Lo traje acá para planear un plan secreto, loco, ¿entendés? Este es el restaurante de mi viejo. No hay nadie, nadie nos va a escuchar, loco. Lo que acá se habla, acá queda, loco, ¿entendés? Bueno, excepto por las cámaras de seguridad, loco, que registran todo. Pero después, loco, a mi viejo le digo que la saque, ¿sí? No se preocupen por eso. No empecemos ahora con una discusión por las cámaras de seguridad. Bueno, dale, Javi. Nos está poniendo re nervioso, vieja, loco. Dale, contá qué pasa, vieja. Ya tuvimos varias peleas nosotros. Se armó quilombo con el demente, loco. Se armó después quilombo con el duki, ¿me entendés? Sí, entiendo, Javi. ¿Qué pasa, loco? Ya pasaron esas peleas, loco. Pero hoy no vamos a dirigir a un enemigo mucho peor, loco. Pará, Javi. No armes bardo, vieja. ¿Qué enemigo te referís? Yo no quiero tener más quilombo con nadie, vieja. Pará, tranquilo. Tranquilo. ¿Otra vez? ¿Otra vez, Fabri? ¿Otra vez querés que hablemos de esta manera? No, pará, Javi. Escuchame. No, no, no. No. Pará. Nada. ¿Sentís ahí detrás? No, no siento nada, Javi. Por favor, loco. No me hagas sentir nada. No. No. Mírame. Despacito, mirá. ¿Te gustó? Bueno, un poquito. Bueno, loco, escúchenme. ¿Saben cuál es el enemigo al que nos vamos a enfrentar hoy, loco? ¿Alguien tiene idea cuál es el enemigo al que nos vamos a enfrentar hoy, vieja? No, Javi. No tenemos idea. Ni siquiera tenemos idea. ¿Qué hacemos acá, Javi? No vamos a enfrentar a uno de nuestros enemigos más grandes, loco. Más que enemigo, a nuestra competencia. Porque acá nadie es enemigo de nadie, loco. Acá somos todos amigos. Pero la onda es que hay competencia, ¿entendés? A nuestra más fuerte competencia nos vamos a enfrentar. Pará, loco. No me digas que nos van a enfrentar. Luisito Comunica. Pará. Está re loco este, loco. Está re loco. Nada de Luisito Comunica, loco. No. Vengan acá. Acérquense, loco, que no lo puedo decir muy alto. ¿Por qué no lo puedo decir muy alto si estamos en el restaurante de tu papá? Que no hay nada y está vacío. Escuchame una cosa. ¿Querés que volvamos a hablar? No, no. Está bien, Javi. Listo. Escúchenme, loco. Nos vamos a enfrentar a dos sogas, loco. ¿Entendieron? ¡A dos sogas, loco! ¡A dos sogas, vieja! Sí. Bájate ahí, Fabri. Sí, loco. A dos sogas nos vamos a enfrentar. ¿Entendieron? A dos sogas. ¿Eh? Porque no puede ser, loco, que siempre estemos haciendo competencia con los pibes, loco. Son re buenos pibes, está todo bien, loco. Pero no puede ser, loco. O viral o dos sogas. Acá se pudre. Entonces hoy se tiene que terminar todo este malambo, loco. Escúchenme bien. Ahora vamos a pasar a la oficina de mi viejo, ¿eh? Que está acá al lado del salón del restaurante. Y vamos a llamar por teléfono a dos sogas. ¿Entendiste? Y nosotros le vamos a atender una trampa. ¿Entienden hasta ahí? Más o menos. ¿Qué parte no entendés, Chao? ¿Qué parte? A ver si acá me siguen. ¿De a poquito, Fabri? Nos vamos a ir a la oficina de tu viejo. Bien. ¿A qué vamos, Chao? ¿A llamar a los chicos de los sogas? Bien, Chao. Veo que van aprendiendo a poquito. Voy a que tratarlo como boludo para que entiendan, loco. ¿Cómo es esto? Vengan para acá, loco. Vengan acá, loco. Esta es la oficina de mi viejo. Pasen tranquilos que no está él ahora. Acá estamos, loco. Ya está. ¿Vamos a llamar o no vamos a llamar? Sí, tranquilo, Fabri. Tranquilo, vamos a llamar. Esta es la oficina de mi viejo. Lo que le voy a pedir, por favor. Que no toquen nada, ¿me entendés? Hay un jarrón de la dinastía Ming, ahí como pueden ver. Hay una silla ahí de cuero de oro, ¿me entendés? Todos los sillones son forrados en oro. Bueno, también lo que sería el escritorio también es de oro. Y bueno, loco. Los libros que están allá atrás, ¿me entendés? Estos libros de acá. ¿Ves? Estos libros. Y estos libros de esta librera. También, loco. Son todos libros, loco. Místicos, ¿me entendés, loco? No sé. Bueno, no se toca nada. Ese es el tema. No se toca. Está bien, loco. Tranquilo. No vamos a tocar nada. O yao, tampoco te tienes nada. ¿Qué pasa, loco? ¿Qué es eso que tiene en la mano, o yao? No sé. Lo encontré acá, loco. Como una estatuita, loco. No sé qué onda. Como una estatuita, no sé. Una estatuita con una balanza. Es re linda, loco. Está todo bien. Yao, escuchame una cosa. Manteniendo la calma. Fabri, ayúdame con esto, por favor. Yao, escuchame. Escuchame. Despacito. Sí, despacito, yao. Despacito. Soltá la estatuita y apóyala despacito en el piso. Pará, loco. ¿Por qué se persiguen todo bien con la estatuita, loco? Si la tengo acá, la estoy mirando nada más. Me gusta como ven, no pasa nada, loco. Tranquilo. Despacito, soltala. Esa estatuita vale 575 mil dólares, yao. Te pido, por favor, con mucho cuidado con lo que está el dólar ahora, yao. Por favor, te pido. Yao, escuchame. Estoy a dos centímetros de enterrarte el pedazo. Soltá la estatuita con cuidado porque te la hago salir por la boca. ¿Me escuchaste, yao? ¡Bue, loco! Tanto bardo por la estatuita de mierda esta, loco. No, yao, pará. ¡A la garcha! ¡No, yao! Esa estatuita 575 mil dólares, loco. Está re loco, este pibe, yao. Te voy. Te pido, por favor, dame una mano con este pibe, loco. Está tocando todo. Es la oficina mi viejo, ¿me entendés, favor? Necesito, loco, que te pido y no toque más nada. Hacemos el llamado y no vamos a la mierda. Paralo, por favor. Manténelo a la vista. Sí, Javi, no te preocupes. Lo remantengo a la vista, loco. No pasa nada. ¡Yao! ¡Yao, escuchame! ¡No, no, no! ¿Qué haces con eso? ¡Yao, qué haces con eso? ¡Otra vez no! ¡Yao, por Dios! Loco, tranquilos. Me parece que si me permiten hablar dos minutos, estamos pasando todo por un ataque de nervio un poco sacados. Creo que están entrando en crisis, loco. Este jarrón yo lo traje de mi casa, ¿me entendés? No, yao, vos no trajiste eso de tu casa, yao. Eso lo acabas de afanar de acá. No, loco, te confundí. ¿Sabés qué, Fabri? ¿Qué dolor? Que vos pienses así de mí, loco. Que sos mi amigo hace una banda de años, loco. ¿Sabés qué dolor? Este jarrón lo traje, lo tenía en el baño en mi casa al lado del bidé, ¿me entendés? Y siempre le acariciaba la cabeza mientras me lavaba el culo. Y ahora, resulta que porque lo tengo encima, tiene que ser de tu papá, Javi. Es mía esta estatuilla. Yao, escuchame, para empezar, no hay ni un jarrón ni una estatuilla. ¿Sabés lo que es eso? Es una escultura. Te voy a pedir, por favor, que con mucho cuidado la sueltes. Pero no como vos soltaste la anterior, yao. Yo me voy a alejar, yao. Me voy a alejar. Fabri, vení, por favor. Sí. Y con mucho cuidado, yao. Apoyala en el piso, yao. Con mucho cuidado. Y con mucho cuidado, yao. Apoyala en el piso, yao. Con mucho cuidado. Bueno, loco, ¿qué le pasa? Nadie confía en mí, vieja. Sí, la voy a apoyar acá en el escritorio este, loco. Con mucho cuidado. ¡Ay, loco, no! Se te cayó, yao. Permítanme decirles que me da la sensación que están todos en un ataque de nervios. Están pasados de rosca. Yao, vení un minutito. Me rompiste una estatuilla, mi viejo. Ahora una escultura. Déjenme decirle... ¿Querés que te cante un tema? ¿Así te calmás? No, yao. No quiero que me cantes la verdad, ¿sabés? Déjenme decirle que estamos pasando... ¡Yao! ¡Cortala! Acá está el teléfono, loco. ¿Ves? Llamamos ahora a los dedos Soga y hablamos con ellos. ¿Está clarito? Bueno, pero habla vos, Javi. Hablo yo, olvídate, loco. Hablo yo, no voy a dejar hablar al Simi 20, loco, que me rompió dos cosas ya, loco. No, hablo yo. Deja, hablo yo. Hablo yo, yao. Hablo yo. Ahí atono, ahí atono. Ahí atono. Hola, somos dos Sogas. Esperamos que tengan una linda mañana, tarde, noche o a la hora que sea que nos estén mirando. ¿Quién habla? Hola, ¿dos Sogas? Sí, somos dos Sogas. Espero que tengan una linda tarde mañana. Sí, sí, ya escuché, loco. Escuchame, escuchame. ¿Me escuchás? Sí, te escuchamos. ¿Quién habla? Sí, escuchame. Habla Javi. ¿Te acordás de mí? Javi, de Viral. Ah, sí, nos acordamos. Sí, loco. Siempre hablan de a dos, loco. ¿Para qué llamaste, loco? Ah, bueno, sí, perdón. Llamé, loco, porque nos vamos de YouTube nosotros, ¿entendés, loco? Ya está, loco. Nosotros pusimos una remisería, una línea de colectivo, pusimos otra hamburguesería, un laverrap, cuatro carnicería, una pizzería, dos ferretería y un colegio, loco. Ah, bueno, ¿y qué más querés decirnos? Qué raro hablar de estos pibes. Bueno, escuchame. Te quiero decir que nos vamos y que queríamos invitarlos a un asado, loco, para que todo termine en paz, loco. Porque viste que siempre fuimos nosotros como la competencia, viste, de ustedes, de ustedes, de la competencia nuestra, loco. Eh, loco, quiero invitarlos a un asado, que vengan, loco, terminar todo en paz, la mejor, loco, ¿entendés? Todo bien, chinchulines, chorizo, morcilla, ¿entendés? La mejor, un poquito de vacío, ¿eh? ¿Les copa? Bueno, dale, loco, nos copa. Somos dos ovas. Y en ese asado vamos a estar. Bueno, loco, de una, si quieren pueden venir hablando de a uno, eh, también al asado. No hace falta que vengan gritando de a dos. Bueno, chau, loco. Pues ni pelota me dan lo que les digo. Ahí atrás, como pueden ver, está la parrilla con la carne. Para cuando vengan los pibes de soga, ¿entendés? Vean que está el asado, está todo listo. Escuchá cómo la carne se está haciendo. ¿Escuchá cómo se está escuchando cómo se hace la carne, chau? Sí, loco, sí, me estoy escuchando. ¿Y a vos te gusta el sonido de la carne asada, loco? Sí, loco, no sé, va, qué sé yo, como cualquiera, ¿no? Que le guste el asado, me gusta la carne asada. Ahora falta que en un ratito vengan los de dos soga. Me dijeron que venían cuatro y media. Ahora van a venir. Chau, vos que tenés reloj ahí, ¿qué hora es? Y, loco, a siete menos veinte. Chau, ¿sabés la hora? La verdad que no. Así que los esperamos con la mejor, pim, pam. Y le decimos, loco, bienvenidos a la quinta, loco, la mejor. Mirá la carne, olé, qué rico. El plan viene, loco, cuando tenemos su confianza, ¿entendés, loco? Una vez que tengamos su confianza, que ellos digan, loco, los pibes ya están haciendo las pagas y nos invitaron a un asado con chinchulín, morcilla, carne en barra. Uy, ahí vienen, loco, ahí vienen, ahí vienen. Hola, somos dos soga. Que tengan una linda mañana, tarde, noche o caso, eh, cualquier sea el horario que nos están mirando. Está bien, loco, no hacía falta. Pasen, chicos, pasen. Hola, ¿cómo andan? Javi, Chau, Fabri. Gracias por la invitación. Está bien, loco, pueden dejar de hablar de a dos si quieren, ¿entendieron? Realmente creían que era solo en la presentación de los videos. Hablan así todo el tiempo, ¿de verdad? No importa, la cuestión, escúchenme. ¿Cómo andan, chicos? Pasen, bienvenidos. Chau, correcto, un poquito, para atrás. Sí. Bienvenidos, pasen, acérquense, vengan para acá. Permiso, somos dos soga. ¡No, ya sabemos, ya sabemos! Vamos, vamos, vamos al grano, ¿no, dos soga? Eh, nosotros acá ya tenemos de todo, ¿viste? Nos pusimos fiambrería, verdulería, perfumería, ferretería, panadería, comisaría, todo, loco, todo. La cuestión es que, es que queremos hacer las pases, loco, esa es la cuestión. Queremos hacer las pases, ¿entendés? Nosotros los trajimos acá porque nosotros nos vamos de YouTube, loco, ¿entendés? Y ya está, loco. Queremos hacer las pases, queremos la mejor. Y como ustedes, loco, eran nuestra principal competencia, queremos que se termine toda esa rivalidad, loco, entre ustedes y nosotros. Y que esté todo bien, loco. Viral ahora sigue adelante desde otro lado, ¿entendés? La cuestión es que trajimos un regalo para ustedes, loco, para hacer completamente las pases. Está, ok. Eh, le voy a dar el regalo ahora. Miren, miren ustedes dos, vos, Fabri, Chao, escuchen, porque ahora se viene la parte donde concluye el plato. Observen lentamente, por favor. Eh, ahí viene el regalo, chicos, ¿eh? Esto es para ustedes, loco. ¿Qué es eso, Javi? Un bollito de papel, loco, un bollito de papel. Pero no de cualquier bollito de papel. Agárrenlo, agárrenlo. Ese bollito, loco, es especial, porque si lo abren, hay una carta muy conmovedora, escrita por Chao, Fabri y por mí, diciéndoles que los queremos, loco, que no queremos más rivalidad y que queremos que seamos todos amigos, loco. Por favor, abranla, leanla. Está bien, loco, qué lindo gesto, loco, la verdad, me encantó. A ver, vamos a abrir la carta esta, a ver, a ver. Vieron, vieron manga de fracasado ustedes dos, viste cómo se hace un plan maestro. No dicen nada ahora, eh, no dicen nada, Soga. Los reyes de la broma, los reyes de la broma, hacemos los reyes de la broma, hacemos los reyes de la broma, que los reyes de la broma. Le vamos a decir, loco, que nos vamos a la mierda, nosotros nos interesan los conflictos y muy buena broma, loco, pero no, 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 tenemos que ir, loco, tenemos cosas que hacer. Chao. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¡Fabri, Fabri! Estás en un ataque de nervio, te comprendemos como equipo y como todos, pero te queremos decir que la broma te salió como el culo. ¡Javi! ¡Javi! ¿Qué pasa, loco, qué pasa, loco? Ya me humillaron demasiado, es que me derrope la bola. Somos un equipo, loco. Toda esa carne que está ahí atrás la vamos a dejar que se pudra. Vamos a comer la carne, loco, vamos a tirarle a la pila y jugamos un picado, loco, la pasamos repiola a todos. Pará, loco, falta alguien acá. Yo invité una amiga, no le dije nada, loco, pero falta una amiga acá. Pará, loco, trajiste, trajiste mina. No, 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 mina no, loco, una amiga, una amiga nada más que me acompaña cada tanto, qué sé yo, pim, pam. Recién estábamos ahí atrás haciendo cositas con ella. ¿Qué cositas estaban haciendo? No, cositas, ya, o no te puedo decir, estábamos haciendo cositas, loco. Cosita nuestra, loco, qué onda, no te tengo que contar todo. Pero, ¿qué cositas estaban haciendo? Y bueno, ya te voy a dar cuenta cuando venga. ¿Por qué me voy a dar cuenta? Ahora vas a ver. ¡Vení, rusa! ¡Hola, chicos! ¿Y qué era lo que estaban haciendo atrás? ¿Cómo no te das cuenta, Yao, lo que estábamos haciendo atrás? No, de verdad. Yao, escuchame, ¿no te das cuenta? Mirá la cara de la rusa, Yao. ¿No te das cuenta lo que estaban haciendo atrás? No, de verdad, no sé qué estaban haciendo. Jugando al ping-pong, loco, no sé ni idea. Dejá, Yao, dejamos el partido de la sopa otro día. No, muy boludo. Tienes razón, Javi, otro día comemos, chau, Yao. Digo que aguante Viral, que somos todos hermanos y al final no somos hermanos una mierda. Uno se va con una mina, el otro me deja que ha plantado porque no entiendo. No sé qué estaban haciendo. ¿Jugando a qué? ¿A qué estaban jugando? ¡Al estanciero, loco! Al final no entiendo nada. ¡Vean, ya se toca acá! Estos chicos nunca aprenden. Acompáñennos en el siguiente capítulo de la novela de Viral para ver cómo continúa la historia de Fabri, Yao y Javi. ¿Tendrán nuevos enemigos? ¿Habrá nuevos personajes? Lo veremos todo en el siguiente episodio. ¡Los esperamos! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!